A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo del lunes 15 de abril. Bienvenidos. En horas de la mañana de hoy, secuestraron al reconocido agricultor y ganadero Rafael Arona en zona rural del municipio de San Diego. La coordinación propone hasta 30 millones de pesos por información certera que se le pueda suministrar al gaula de la policía que ya se encuentra acá en la región y obviamente al gaula del ejército en esta cobertura de búsqueda. Esta información que pueda proponerle y poder hacer el rescate de esta persona que pueda regresar sano y salvo al seno de su familia. A los grupos al margen de la ley que recuerden que la vida, lo que hemos sufrido en este departamento no puede volverse a repetir. Padres de una menor de 14 años denunciaron que uno de los presuntos violadores de su hija fue dejado en libertad por falta de pruebas y exige injusticia por este hecho. La niña presentó eso de la edad de 7 años, hoy en día cuenta con 14 años. Pues la niña en el mes de enero me comentó que el tío político la manoseaba, su parte es íntima, le hacía muchas cosas y el tío de parte padre la utilizó de los dos señores sujetos. Hay uno que permanece aquí en la URI, el viernes hicieron una legalización, una judicialización y uno de ellos dos, uno queda capturado y el otro queda libre. En la Plaza Alfonso López de Valledupar se realizó una jornada de recolección de firmas de los usuarios afectados por Afinia y Aire, liderada por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre del Partido Fuerza Ciudadana. El día 8 de abril nosotros radicamos una acción popular en el Tribunal del Atlántico donde con esta acción pretendemos tres cosas. Uno, que se detenga el alza de las tarifas que todavía no ha llegado a su techo máximo. Dos, que este déficit que tienen estas empresas hoy en día, que lo explicaré a continuación, que es de 4.9 billones de pesos, sea el gobierno nacional que busque estos recursos para que no sigamos sufriendo en la costa caribe colombiana. Y tercero, que la CREP revise la fórmula tarifaria que nos está afectando a todos los ciudadanos de la costa caribe. Una menor de 13 años de edad fue hallada sin vida al interior de su vivienda ubicada en el barrio Rafael Escalona de Valledupar el pasado domingo 14 de abril. Tras su derrota en condición de local ante la equidad, el Alianza FC ocupa la última posición de la Liga Bet Play de Mayor 2024. A pesar de la expulsión, se replanteó el juego y se competió muy bien con el hombre menos que teníamos. Desafortunadamente, terminando el partido, bueno, yo pienso que ya hizo media el desgaste de los muchachos, la transición que teníamos de defensa-ataque, empieza a pesar en las piernas de ellos y bueno, desafortunadamente vienen los goles de ellos. Una joven de 19 años de edad, presuntamente en estado de embriaguez, se autolesionó con un pico de botella luego de que al parecer habría visto a su pareja sentimental con otra mujer la madrugada de este domingo en el municipio de Agustín Cobasi. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el secretario general de la Alcaldía de Valledupar, Guido Castilla, y funcionarios por determinar del municipio, por presuntas anomalías con el servicio de transporte para niños y niñas, en zonas rurales y sectores marginales de la ciudad. Presuntamente por un microsueño, dos personas murieron al volcarse en la camioneta en la que se desplazaban en un accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Lalizama-San Alberto, sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Orlando Martínez Peinado y su sobrino Shermar Martínez, de 14 años, quien había quedado en delicado estado de salud, falleciendo horas después en un hospital de Aguachica. A bala fue asesinado Neido Alfonso Palacín de Aguas, tras oponerse a un hurto, mientras se encontraba en la terraza de su vivienda, ubicada en el barrio Francisco de Paula de Valledupar. Familiares de la víctima piden justicia por este hecho. Haciéndose pasar por agentes de la Sijin, delincuentes robaron a un adulto mayor identificado como Carlos Alberto Mendoza Mejía, en hechos ocurridos en el barrio San Joaquín de Valledupar. Dos personas muertas y dos heridas es el saldo que dejó un accidente de tránsito registrado en la vía Caracolí-Mariangola. Las víctimas fatales fueron identificadas como Martín de Jesús Rodríguez Sánchez y Julio César Villero, quienes eran contratistas de gases del Caribe y se transportaban en una camioneta, la cual, al parecer, presentó fallas mecánicas, dando como resultado el volcamiento del vehículo. Los heridos se encuentran recibiendo atención médica en un centro asistencial de Bosconia.